Música Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciego, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me vean, me tientas, porque se ponen por un lado Y el aplauso, fuerte el aplauso para ellos Música A mí los chiles me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho, vien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Música Y no te abrigas chiquita, que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, si señor Música Música También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza A que fueras cacariza, a que fueras cacariza Para mí eres mi princesa Música Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que no la conseguía Música Me dijeron que estás fiesta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a niquelar Para que me la pagues y te vea en la oscuridad A mí los chiles me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de aquí Después el aplauso, un fuerte aplauso para la feliz pareja Para Carlos y Yaxiel, sí le dimos un paso ya A esta movilidad solicitada Señoras y señores De esta forma les damos la bienvenida